Mauricio, ¿todo bien? Hola Rolo, ¿cómo estamos? Bien, buenas noches para todos aquellos que se van a ir sumando de a poquito a esta transmisión. ¿Me escuchás bien Rolo? ¿Estamos todos perfectos? ¿Estamos bien? Espectacular, 23-0-5. 23-0-5 exactamente, estamos comenzando este vivo. Acaba de terminar el partido de la Argentina frente a Paraguay. Una Argentina que no fue la misma de los dos partidos anteriores, ¿no? Hay que decirlo, hoy hubieron muchas bajas en cuanto a rendimientos. Un rival que propuso otra cosa, muy peligroso, muy atento Molina. Creo que hoy Molina tuvo un gran trabajo en defensa. Esta decisión del técnico del seleccionado nacional de ir rotando, no sé si le viene muy bien a la Argentina. Un partido atípico también por el hecho de que Leonel Scaloni probó una delantera alternativa a la que estábamos acostumbrados con Di María, el Kun Agüero bien adelantado, un nuevo adelantado, ¿no? Y también Papu Gómez que, como todos sabemos, tiene un gran presente en el fútbol europeo. Entonces, así como es difícil muchas veces armar un equipo para jugar cuando no tenés muchos jugadores buenos, también es una dificultad armar un equipo cuando todos tus jugadores, incluso hasta los que están en el banco, incluso hasta los que no convocaste para esta Copa América, son todos de gran nivel. Entonces, también muchas veces, así como hemos criticado el accionar del técnico, también hay que ponerse en el lugar del técnico porque es una tarea muy difícil. Está siempre apostado a la crítica por el hecho de que tiene que ir probando, ir definiendo un equipo con jugadores realmente de gran jerarquía. Y del otro lado, Paraguay, que no es el mismo Paraguay de hace 20 años atrás, porque también tenemos esa costumbre, ¿no?, de creer que los equipos latinoamericanos se han quedado cuando en realidad han sumado una experiencia notable y en algunos casos hasta apostaron a tener figuras argentinas como técnico, el caso de Toto Berizzo, quien ha llevado al equipo hacia adelante. Recordemos lo que era Paraguay antiguamente, era una barrera en el fondo, que no se podía hacer un gol, y hoy es un equipo que tiene alternativas, tal es el caso de Almirón, de Romero, de Ábalos. Así que, así estuvo definido el partido de hoy, ¿no? Correcto. Rolo, además hay que decir, y esto lo vamos a analizar seguramente durante esta charla, Argentina no le ganaba a Paraguay desde el 2015 en un partido de Copa América, justamente. Después ha sido todo empate y una victoria por el lado paraguayo. Decíamos que viene con un historial de los últimos partidos, un karma para Argentina poderle ganar a Paraguay. Sin embargo, hoy, al no tener un buen partido, a diferencia de los otros encuentros de la selección nacional, que tuvo un gran rendimiento con una cantidad de llegadas, con situaciones de gol clarísimas, y pocas llegadas al arco de Martínez, debemos decir que tampoco tuvieron tantas llegadas claras el equipo paraguayo sobre el arco argentino, porque si nos ponemos en las estadísticas, tiros al arco, remates al arco, solamente fueron dos, y Argentina partió cuatro veces, o sea que Argentina tuvo más remates al arco que Paraguay, pero sí hay que decir que tuvo mucho más la pelota el equipo paraguayo, tratando de entrarle a esa selección argentina, que armó un bloque en el fondo, donde trabajó muy bien en las puntas, sobre todo por la punta de Almirón, que intentaba llegarle a través de la marca de Molina, y Molina estuvo muy firme a la hora de tratar de cubrir la llegada del delantero paraguayo. Argentina ganó, no le sobró absolutamente nada, quizás en la estadística uno puede decir, bueno, por los remates al arco, quizás tuvo un merecimiento, pero en realidad no. En lo personal creo que hubo muchos rendimientos bajos, el seleccionado nacional, un Messi que hoy, a mí en lo particular, mucho no me gustó, perdió muchísimas pelotas el delantero argentino, no iba a jugar de la partida, no iba a ser de la partida este encuentro, pero bueno, ante la necesidad de conseguir los tres puntos y asegurarse la clasificación, Scaloni decidió incluirlo dentro del once titular. Así es, y también, bueno, fue probando algunas alternativas y precisamente la incorporación de Papu Gómez cuando parecía, no parecía la lista de los que iban a estar presentes en el campo de juego, sin embargo, logró que a los diez minutos del primer tiempo, tras recibir un pase magnífico de Ángel Di María, lograse definir por encima del cuerpo de Silva para convertir el uno a cero que fue el común denominador de todo el partido. Hubo una llegada muy importante del equipo paraguayo en el segundo tiempo, de la mano de Almirón, que realmente es uno de los jugadores que... Todo equipo latinoamericano hoy tiene uno o dos jugadores que son figuras. Es el caso de Almirón, que claramente se ha despertado y le ha dado esa llegada adelante hacia el equipo paraguayo, esa llegada hacia el arco rival. No tuvo, como decías bien vos, muchas incidencias. Dibu Martínez, quien, lo decíamos el domingo cuando estábamos camino a Palmira a hacer el partido, y también lo hemos dicho en la transmisión anterior, ha ganado su lugar en la portería argentina y se ve como uno de los candidatiables para ser el titular también en el próximo Mundial de Qatar. Brasilia, que lo ha recibido muy bien. Estábamos viendo esta mañana algunas notas, algunas informaciones que ha tratado muy bien al equipo argentino. No ha habido mayores incidentes y, al parecer, también ha morigerado esta pandemia de COVID en lo que eran los planteles de Copa América en Brasil. Correcto, Rolo. Y si hablabas recién de Di María, fue elegido el jugador del partido. Sin lugar a dudas, un gran trabajo hoy de Di María, un desgaste físico importante. Te ayudó en la marca, se despegó muchas veces, imprimió velocidad, tuvo dos pases muy claros. O fue muy, a diferencia de otras veces, jugó para el equipo y no jugó para el club atlético Di María. Creo que eso fue la gran diferencia hoy del Di María que vimos en cancha. Y que, sin lugar a dudas, marca la diferencia. Allí es cuando apunta justamente el equipo de Estelón y a ser un equipo en bloque y que sea un equipo que cede el valor a sus compañeros. Creo que eso lo entendió muy bien en este juego Di María. Y que, después de mucho tiempo, volvimos a ver a Messi, a Di María, a Güero. Así que, bueno, Dani, muy buenas noches. Se está sumando la gente. Le queremos decir que, aquellos que quieran poner su opinión con respecto al partido, que lo hagan. No tenemos problemas, lo leemos. ¿Qué les pareció el partido seleccionado nacional? Hoy ganó y se aseguró un lugar en los cuartos de final. ¿Esto por qué? Porque Bolivia, hoy no jugó, no ha sumado puntos Bolivia en lo que va el torneo. Le quedan dos partidos por jugarse. No le alcanzan los puntos para pasar al seleccionado nacional. Y como son cuatro los equipos que clasifican de cinco, Argentina ya consiguió un lugar en la siguiente instancia. Muy difícil lo de Uruguay poder clasificar a la siguiente instancia a Rolo porque hoy empató justamente con Chile. Perdió con la Argentina. Tiene un solo punto y va a tener que enfrentar a un rival durísimo como Paraguay todavía. Que, como lo vimos hoy, es un equipo muy difícil de vencer. Y como lo mal que está funcionando Uruguay en el fondo, creo que Paraguay puede aprovechar esa falencia del equipo Charru. El partido anterior, como bien decías, del empate entre Uruguay y Chile, sin lugar a dudas favoreció a las intenciones de un equipo argentino que hoy, con este resultado, logra asegurarse que en caso de jugar con Brasil, su archirrival y también el mejor equipo, sin lugar a dudas, de esta Copa América, sea en la final. Entonces, da un condimento de color adicional que la final sea con Brasil y también el hecho de que existe la posibilidad que cuartos y semifinal no sea el rival duro de Robert. Toda la zona prácticamente trabajó este fin de semana para el seleccionado argentino. Que, como decimos siempre, ¿gusta la selección? No. ¿Gana? Gana. El resultado manda. Los partidos se ganan así. Pero realmente está visto que tiene mucho que analizar el técnico porque no gusta. Y si no gusta es porque algo pasa. Sí, yo creo que más allá de gustar o no, yo creo, en lo personal, a mí el seleccionado me ha gustado los últimos partidos, con diferencia a este, que estuvo, tuvo un esquema distinto de juego. Trabajó distinto escalón. Yo, a mí, lo hablamos otro día, te lo contaba y se lo cuento a todos aquellos que nos están siguiendo. Dani dice, jugó muy bien Argentina, un crack de María. Bueno, debemos decir, justamente, que en lo personal, a mí la Argentina me gusta. Es el cambio que le pedíamos al seleccionado nacional. Es el cambio que, bueno, hoy hubo tres jugadores de aquella vieja camada de la Argentina, los tres de punta. Pero, sin lugar a dudas, la Argentina ha cambiado. Ha generado situaciones de gol, cosa que antes no estaba ocurriendo. No generaba situaciones de gol el seleccionado nacional, ahora sí lo hace. Y creo que este cambio le va a venir bien. Tiene que afianzarse, sin lugar a dudas. Creo que es un equipo en formación, es un equipo en proyección, que de a poco ha ido encontrando resultados. Creo que los resultados obtenidos por Scaloni, un técnico que, con poca experiencia, que se ha venido formando junto con la selección, se ha ido moldeando a conveniencia del seleccionado nacional. Lo hemos visto, charla mucho con los jugadores. Es del gusto de los jugadores, porque tiene una charla amena. No es aquella selección tóxica que hubo con Sampaoli. Creo que hubo un cambio importante en el seleccionado nacional con Scaloni, en cuanto al anímico y en las ganas de muchos jugadores de volver a ponerse la camiseta Luis Celeste. Habrá que ver qué va a pasar con Bolivia. Seguramente va a haber un descanso para gran parte del plantel, sobre todo para Messi. Creo que no va a estar siendo de las veces titular frente a Bolivia. Tendrá una semana de descanso. Volverá a la Argentina. Inmediatamente, en pocas horas, ya emprende viaje a la Argentina para hacer base nuevamente en Ezeiza y esperar el partido frente a Bolivia el próximo lunes a la hora 21. Correcto, porque recordamos que esta jornada 4, la próxima, ya Argentina es la que tiene la jornada de descanso. Entonces vamos a tener, por un lado, en la zona A, Ecuador-Perú, que va a jugar el próximo miércoles a las 18. A las 21 hará lo propio Brasil con Colombia. Gran partido. Uno de los partidos que realmente vale la pena ver. Brasil y Colombia. Ojo, yo creo que Colombia viene de perder con Perú. Correcto. Una alegría muy grande para el equipo de Gareca, que hasta el momento no había hecho pie, tanto en la Copa América, también como en las eliminatorias sudamericanas. Y Chile va a jugar el 24, va a ser el día siguiente, el jueves 24 a las 21, frente a Paraguay, a este Paraguay que hoy perdió frente a Argentina. Y Bolivia hará lo propio también, hará 18 frente a Uruguay. Lindo partido este de Bolivia frente a Uruguay. ¿Por qué lo digo? Porque los dos van a estar buscando un lugar prácticamente. Porque Bolivia no tiene puntos y Uruguay tiene un solo punto en esta eliminatoria. Va a ser, creo que, un partido bisagra para aquel que gane este partido de cara al partido del día lunes. Después, porque Bolivia deberá enfrentar al seleccionado nacional, mientras que Uruguay hará lo propio con Paraguay. Correcto. Y también les debe pesar que hay equipos que ya están logrando el objetivo, como es el caso de Argentina, que es posicionarse dentro de los clasificados. Creo que ha sido, por decirlo de alguna manera, si hubiese que titular, ¿no? Es el pase de Argentina a la próxima fase, aún restando partidos por jugar. Recordemos también que este equipo deberá viajar a Buenos Aires, deberá tener también algunos momentos donde el cansancio físico se empiezan a sentir, donde se empiezan también a sumar las lesiones. Y es por eso que la plantilla es tan amplia. Entonces, no veo una posibilidad nula de que muchos jugadores que hoy están en el banco de suplentes puedan llegar a redesarrollar algún lugar de titular en los próximos partidos. Tal es el caso, por ejemplo, de Julián Álvarez. Yo, para mí, Argentina va a apostar el próximo partido frente a Bolivia, un equipo alternativo, dándoles más descanso a uno de los jugadores para afrontar los cuartos de final. Va a trabajar Scaloni en esta semana que va a tener de descanso el equipo, va a analizar, va a ver la situación, recuperar algunos soldados caídos, caso de Palacios, caso de González, caso de Lo Celso, jugadores que han tenido dificultades físicas en estos dos primeros partidos que venían arrastrando, en caso de Lo Celso, también dos partidos de eliminatorias. O sea que venían con una seguida de partidos importantes y es por eso que también se pensaba en Messi darle descanso hoy por la seguida de partidos que había tenido cuatro seguidos prácticamente en un mes y continuar después con el torneo. Pero bueno, ante la necesidad justamente de conseguir los tres puntos, asegurarse la clasificación y ya pensar en el partido del próximo lunes más tranquilo, creo que Scaloni decidió incluirlo dentro de los titulares porque había habido una charla previa en donde Messi no iba a jugar como titular, pero bueno, en esta oportunidad sí lo hizo a último momento. Argentina ganó, clasificó y habrá que analizar ahora cuáles pueden ser sus potenciales rivales en cuartos de final. Correcto. Algo que me llamó también la atención, esta Copa América tiene muy pocos goleadores. Se han sido todos partidos con resultados bajos, 1 a 0, 2 a 1, 1 a 1, 0 a 0. Y esto hace que hoy Ángel Romero es el goleador. Con dos goles. Creo que los goleadores los partidos con muchos goles han sido los de Brasil, que lleva convertido en dos partidos siete goles. Y la Argentina tiene una característica. El primer partido frente a Chile igualó 1 a 1 y debemos decir que fue un partido de mención ganada. El segundo partido hizo un cambio. Scaloni incluyó en el equipo titular a Rodríguez quien hace el gol. Ahora, Papu Gómez ingresa como también un cambio y convierte. O sea, que le están respondiendo los cambios a Leonel Scaloni. Correcto. Así como te decía entonces, Villaromero es el goleador de este campeonato con dos goles. le sigue Vargas también que tiene dos goles y Neymar quien tiene dos goles. El resto... Sí, los tres los tres con dos goles. Correcto. Y el resto todos con un un solo tanto conseguido un campeonato que desde los goles ha sido pobre. Y esperemos que en las instancias finales esto cambie pero seguramente como siempre pasa en las instancias finales se pone más duro el juego se pone más hostil y esto hace que no guste tanto de los futbolísticos porque lo que manda ahí es quién va a pasar de fase. Así que no creo que sea un campeonato como hemos visto otra oportunidad donde ha primado el gol en esta Copa América. Las posiciones hasta el momento la zona A el grupo A lo tiene Argentina con siete unidades Chile con cinco Paraguay con tres Uruguay con uno y Bolivia con cero en tanto el grupo B Brasil lo tiene primero con seis unidades Colombia con cuatro Perú con tres Venezuela con dos unidades y Ecuador con un solo punto esta es la radiografía de esta Copa América 2021. Y vamos a repasar la próxima fecha para aquellos que se van sumando será el próximo miércoles 23 los próximos dos partidos a las 18 Ecuador frente a Perú mientras que Brasil y Colombia se verán las caras a la hora 21. Por el otro lado el día jueves después la fecha número 4 de la zona A Bolivia va a enfrentar a Uruguay y Chile a Paraguay a las 18 y a las 21 respectivamente. Esto es más o menos el análisis que hemos dado en estas en esta fase de Copa América 2021 Argentina que deberá también trabajar sobre los últimos minutos de los partidos que siempre tiene un conflicto con eso y es que le cuesta muchísimo mantener el resultado lo ha logrado pero es una tarea que seguramente se deberá dar en la práctica y en la charla técnica durante los próximos días. Sin lugar a dudas mejorar lo futbolístico de este partido de hoy que fue muy bajo con respecto a los anteriores pero bueno lo importante es que sumó tres puntos muchos decían lo importante es ganar no jugar bien bueno ahora ganó no se jugó bien quizás pero ganó que es lo más importante conseguir los puntos para clasificar a la siguiente instancia bueno Rolo nos estamos despidiendo fue un placer analizar al seleccionado nacional después de una nueva victoria en esta Copa América la Argentina a paso firme y ahora ya pensando en los cuartos de final los invitamos a todos como siempre a sumarse a nuestro canal Youtube Informe 4 la comunidad más grande de suscriptores de la zona este de Mendoza queremos seguir siendo los más grandes no por nosotros sino para que podamos entre todos seguir fomentando el deporte local también el deporte provincial el deporte internacional y por supuesto también nuestro canal de Facebook que recientemente colgamos Mauricio el partido que hicimos de Liga Mendozina Palmira Chacras y también nuestra página web www.informecuatro.com.ar Rolo abrazo grande para vos para todos ustedes que nos están siguiendo y por supuesto nos vamos a reencontrar Dios mediante el fin de semana seguramente con alguna transmisión deportiva para que podamos estar nuevamente juntos abrazo grande Rolo nos vemos chau chau